muy buenas a todos parece ser que hoy es día de publicar vídeos sobre juegos gratuitos ya sabéis que hace un par de horas he subido un vídeo anunciando que desde ayer está gratis el gta 5 en la epic games store para los usuarios de pc y en este caso os traigo otra noticia sobre el juego lego ninja go que está gratis también para usuarios de pc para usuarios de xbox y para usuarios de ps4 vale yo tengo ps4 a mano por lo tanto os lo voy a mostrar aquí pero que sepáis los usuarios de las otras plataformas que también lo tendréis en vuestras respectivas consolas en ps4 hay que aclarar que no sólo es para los miembros de ps plus sino es para todo el mundo vale todo el mundo podrá acceder a este juego gratuito nos vamos a store esto si ya lo sabéis no hace falta ya ya os podéis ir del vídeo era simplemente la noticia pero bueno y sobre todo para la gente que no está acostumbrada a descargar desde la store nos vamos a aquí la store al buscador y ya veis que sale a mano derecha es simplemente poniendo ninja o saldrá y aquí lo tenéis la lego ninja go película el videojuego bueno es un juego ya veis que es del 2017 aquí no lo pone aunque me suena haberlo leído antes pero lo habré soñado está disponible hasta el día 21 de mayo por lo tanto ya sabéis que tampoco tenéis muchos días para descargar los siete días y bueno simplemente os muestro que le damos a descargar y no nos va a hacer pagar nada ya veis que directamente se ha añadido a descargas y bueno pues que a quien le guste este tipo de juegos es entretenidos o juegos entretenidos los de lego yo no juego muchas veces jugado al de star wars y bueno en su día me gustó y supongo que estos también este de ninjas también será del estilo y entretenido y como siempre digo los regalos bueno pues os pueden gustar más o menos pero si nos lo regalan no nos vamos a quejar pues bueno chicos espero poder subir más vídeos de este tipo eso serán buenas noticias porque nos estarán regalando juegos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego